Señores, el match complementario a 6 rounds, categoría super ligero. Se enfrentan en el rincón rojo. Acusó la balanza un peso de 63 kilos, 500. 6, 3, 500 de Seiza, Marcos Borda. Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 63 kilos, 350. 63, 350 de Santa Fe, Damián Yapur. Es árbitro de este combate el señor Rodolfo Estela. Son jueces los señores Jorge Milicay, Manuel Vélez y Carlos Asinaro. Combaten a 6 rounds. Si tomamos en cuenta las campañas de uno y de otro, en el último 2014, Borda ganó 4 y perdió una. Yapur ganó 2, perdió una y empató la restante. Una pelea pareja muy interesante. Y no nos olvidemos que en su última presentación del 3 de octubre, del año pasado, Borda noqueó en 4 rounds en el estadio de la Fab. A Walter Gazán, en lo que fue uno de los knockouts más espectaculares de nuestro ciclo de 2014. Gran interés este sábado en Potrero de los Funes en San Luis, por el debut del puntano Leonardo Amitrano. Dura será la prueba. Anteguey, Gazit Yasef de Azerbaiyán. Gazit Yasef. 5 de 3, con licencia Aiva, para Amitrano. El papá, hace como 15 años, se acuerda, noqueó a un árbitro, al señor Estavilla, en el boxeo profesional de San Luis. Una familia temperamental, como dice el vecindario. Estela, un hombre azaroso, ganador de la quiniela. Siempre se lo ve en el banco provincia, cerquita de actores. Sus palabras, dice, agarré las tres cifras. Ahora, 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 ahora sí. De campana a campana, mis amigos. Nos metemos en este match. De seis asaltos, por primera vez, frente a frente, como acertijo. El muchacho del pantalón sabalero, con los colores de colón, Damien Chapur. Lo tuvo escondido mucho tiempo, José Lemus, en Santa Fe. Hasta demostrarlo en Buenos Aires. Mete bien la derecha cruzada. El muchacho del litoral. Borda viene de un buen cierre de carrera anterior. De temporada anterior, el pupilo de los Zacarías. Metió victorias interesantes. Sobre todo aquel nocau ante Gazán, que fue uno de los favoritos del público, Guiñasú. Y le ganó a Federico Salcedo, que recordamos, venía con el viento a favor, luego de aquella victoria ante el Popi Fernández, en menos de un minuto. Después de voy a perder un perfil humano, sobreborda a Duer, con quien ha compartido equipo de boxeo profesional. Sin embargo, las contras de Chapur son las mejores. Está metiendo ciencia y eficacia. Es venenosa la derecha cruzada del Santa Fecino. Chapur con a Jorge Caravaggio. Forman parte del tándem que tiene Ailemos en el gimnasio de Colón. La pelea es a seis rounds. Te pregunto, Duera, un minuto del campanazo del asalto. Seis rounds para un boxeador. ¿Es una pelea livianita o ya cuando salto de cuatro, peleas son peleas? Es una linda distancia seis rounds, porque a veces en cuatro o en tres no se llega a distinguir un ganador, un vencedor, claro. Pero en seis, normalmente siempre hay algunos rounds más a favor que el otro. Es una linda distancia que te prepara para los diez o doce rounds de algún título. El ojo de Borda es hasta el momento receptor de la zona de tiro de Chapur. Observen el perfil derecho del hombre del pantalón negro, el muchachito de Saiza. Que quiere armar en los welters juniors terreno y campaña. Va mirando Estela, el árbitro del machi. Juego con el reloj. Y canto 15, y canto 14, y canto 13. Y se va el primero, mis amigos. Vamos a ver quién mete la última, la última del asalto. Quiere Yapur para convencer a todos. Mete buen recto, campana, campana. Pausa y volvemos a casero. Primer asalto, 10 puntos para el santafesino Damián Yapur. 9 para Marcos Borda. Una derecha cruzada picante, muy certera de Yapur. Ya le dejó algunas marcas en el rostro de Marcos Borda, quien parece estar afrontando su pelea más exigente en el plano profesional. Vamos buscando, mis amigos. El próximo viernes estamos, probablemente en la Nucesto, se va a confirmar. Debuta en nuestro ciclo de Iñazú. Una promesita muy interesante del boxeo nacional. Jonathan Gastón Chávez, el hijo de Mario Gastón. ¡Qué viejo estoy! ¡Qué viejo estoy! ¡Vuelvo a transmitir duplas de padres e hijos! ¡Mire cuando transmita el suyo, Carolina! Voy a seguir estando un pibe. Enfrentando a Diego Aguilera, el cascoteador del boxeo pampeano. Interesantísima pelea. De estos púgiles que se proyectan a 10 rounds. Una nueva temporada con todo y a fondo, todo marzo. Vivirán el boxeo de la TV pública en la cuarta temporada. Yapur seguro, brazos arriba. Va a trabajar sobre el pressing de Borda. Cuando digo Yapur, digo el de rojo. Cuando digo Borda, digo el de negro. Irresoluto Borda. Creo que todavía no encontró la manera de llegarle, de entrarle a Damián Yapur. Toca y se va, comienza a bailotear. Cuando duer ganás tu zona y ganás tu estrategia. Eso lo está haciendo Yapur. Que no pierde la seriedad y la concentración. ¿La cabecita trabaja de otra manera o se sigue afilado siempre al mismo voltaje? Yapur está acertando. En este segundo round está sacando la ventaja de la concentración, como bien decías. Porque está trabajando de contragolpe. Lo está esperando con una defensa correcta. Y está ganando en velocidad. Lo está sorprendiendo con velocidad. Este es el Felforum de Caseros. El estadio chiquito. El Sedén 1. El 2 es el mágico, el grande. Allí donde alguna vez pelearon Balbi y Sicurela. En una noche de un calor abrazador. Pero con una pelea extraordinaria. Atención que va Borda a forzar el golpe por golpe y el palo por palo. Quiere el pibe del Hewell entrar en esta zona caliente. Le va a probar el corazón a Yapur. Van calentando a 27, 26, 25. Este segmento del round número 2. Bomba buena en ascendente de Aparcab. Atención, lo tiró, lo tiró y lo tiró. Vamos al Borda. 4, 5, 6, 7, 8. Le quedan 4 segundos al round. Lo manda a la esquina. Lo va a salvar la campana. Alto, campana. Se fue el segundo. Pido la pausa y vuelvo al Felforum de Caseros. Segundo salto. 10 puntos para Damián Yapur. 20. 8 puntos para Marcos Borda. 17. Una maniobra de ejecución limpísima del santafesino. Puso al filo mismo del knockout a Marcos Borda. Que habrá que ver si en el arranque de este tercero está recuperado. O sigue bajo los efectos de los golpes justos que le apicó el boxeador santafesino. Turquía urgente. Turquía urgente. Ballesteros. Ganó el estadounidense Tony Thompson. Técnico 9. Sobre el cubano Ogdanier Solís. Título Internacional de las Américas. Consejo Mundial de Boxeo. Categoría Pesados. Qué mala noticia. Silencia en los televisores en Oye Chico. Y todos los lugares cubanos. Cercanos a la calle. Corrientes en ley de palo por palo. De golpe por golpe el de negro cayó. Y estuvo a punto de ser noqueado Marcos Borda. Sin embargo sale y le dice a Yapur. Aquí estoy. Vivo para meterle en ley de golpe por golpe. Misandre el combate. Me gusta la actitud de Borda porque salió a apretar, salió a cambiar de estrategia. El gran error de Borda en este round es que cuando parte de derecha baja mucho la mano izquierda y siempre Yapur atento lo trata de conectar con ese cruzado que le dio buenos resultados. Pero me gusta la actitud que los dos están queriendo ganar en todo momento. Lo vuelve a pellizcar con el uppercat de derecha. Que es hasta el momento el golpe, la foto. Fueron dos derechas. Una en uppercat y otra cruzada. Las que derribaron a Marcos Borda en el round anterior. Atención que va por el pressing Borda. Sin embargo sale Yapur. La pelea es buena. Viene y va. Tiene gobierno y tiene diferencia en la tarjeta para el sabalero. Cuando digo el sabalero digo el peleador de Colón. Un boxeador bien enseñado, bien aprendido, ordenado y eficaz. Damián Yapur. 1'19", 1'18", 1'17". Es frío, es una congeladora el santafesino. Que observen. A veces veo sus clínicas de boxeo campeona cuando dice la pierna derecha para el costado derecha. Con la izquierda al extremo izquierdo. Las salidas que hace Yapur son infantiles, elementales, pero se ven al pie de la letra. 48, 47, 46. Va a borda la ley del golpe por golpe, de palo por palo. Quiere el pibe de seis a meterse en el juego caliente. Bomba cruzada buena de Yapur. Sigue bajando la izquierda, borda. Y sigue con puntería de derecha al de Santa Fe. Estos son los matices. ¿De quién la falencia? ¿De quién la virtud? Todo juega a 18, 17, 16. En la regresiva del tercero. Estos son los viernes del boxeo. Y se viene Yapur. Se le viene el bombardeo a Marcos Borda. Lo quieren tranquilo. Los leemos desde la esquina. Obedece el pugil. La campana, rincones. Uno más y volvemos a casero. Tercero asalto, 10 puntos para Damián Yapur. 9 para Marcos Borda. Observamos la caída al final del round número 2. Fíjense ustedes. Tres golpes. Dos derechas, una izquierda. Y parecía que Borda no podía ponerse en pie. Se puso en pie. Además de los méritos que observamos de Yapur, uno más. No se apresura. No se desboca buscando la definición. Se mantiene frío en su plan. Y en su plan, está ganando con claridad la pelea. Cuarto round pelea a Nazais. Se está llevando el de rojo. Damián Yapur. El de Santa Fe. El saludo siempre a Ferreira, Cantero, Aporta, Isaac. A toda la gente del boxeo. Que está clavando sintonía en la televisión pública. Porque tienen a Yapur. Que seguramente puede llevarse algún recuadro para el suplemento del domingo. Mete gancho abajo. Y bueno. El de negro. Marcos Borda. Ese es el golpe clave para Marcos Borda. Borda debe tener en mente el knockout que le dio a Walter Gazan en la FAO. Y eso seguramente lo va a inflar en su espíritu y en nuestro concepto. Como para tenerlo vivo hasta el último momento del match. Sin embargo, su cara y su forma es en este momento el reflejo del marcador del match. No lo encuentra Borda a Yapur. Por eso luce lento e irresoluto. No sabe por dónde entrarle. Y Yapur la piensa, la piensa y la piensa la maniobra. Y toca y se va con el jab de izquierda. La pelea ha tomado un descanso. Es una pelea cerebrada. Y en eso está el encanto. Y creo la buena nota que hasta el momento está arrojando, profesor. Sí, sin ninguna duda. Lo apuntamos, ¿no? Yapur es un boxeador bien enseñado, bien aprendido. Le robo una frase a Carolina. Todos sus golpes tienen nombre. Y además es frío. No se apresura, no se deja desbordar por la ansiedad del boxeador Zabalero. 56, 55, 54. Es la cuenta regresiva, mis amigos. Le copia el esquema Marcos Borda. Ahora él también quiere partir prolijo y de izquierda. Son pibes que están en el tiempo justo de los seis rounds. Como para pensar si esta temporada será el salto a ocho. Hoy hay un ritmo loco en lo que es la programación del boxeo. En donde se salta, se sube y se baja. Pero hay un momento y un equilibrio justo como para protagonizar la cantidad de rounds que amerita el talento de cada uno. La de estos hombres es la justa. La de estos hombres es la justa. Seis rounds. Busco la campana. Alto, pausa y volvemos. Vamos a reconocerle 10 puntos a Marcos Borda. 36, 9,5 para Damián Yapur. 39,5 en una pelea ajedrecística, estratégica. Atención a todos los simpatizantes que ya tienen Argentina. Se lesionó Naoya Inoue, el campeón supermosca OMB. El japonés que noqueó a Omar Narváez. Se lesionó una mano y no habrá pelea en mayo. Esa pelea formaba parte quizás de una opción a cobrar ante retadores argentinos. Un round más, Guiñasu. Este es el marcador. 39,5 para Damián Yapur, 36 para Marcos Borda. Edward, ¿qué leo de la expresión de cada boxeador? Ahora Borda se tuvo que calmar, tuvo que quedarse más en el papel del que espera y del que va probando con más tranquilidad. Porque sintió la mano de Yapur y porque Yapur está afilado, concentrado y preciso. Tres características que en el boxeo son tal vez la seguridad de una victoria. 2,13, 2,12, 2,11. Menos de seis minutos le queda en el match. Sigue buscando el de negro Marcos Borda. Sigue acertando el de rojo Damián Yapur. Además Borda no se ha sentido menos, no se ha sentido menoscabado por el mejor boxeo de Yapur. Ha seguido buscando y haciendo lo suyo. Ha seguido estando en pelea. No encuentra Borda. Comienza a resignarse el muchacho de Seiza. Y está muy tranquilo, bastante pasivo Yapur. Que eso no es un buen consejo en este deporte, mis amigos. Al fuego hay que echarle leña en todos los capítulos. Si no puede venir viento y apagarlo. Con un golpe imprevisto. Hay sangre en las fosas nasales de Marcos Borda. Va a buscar salida de cuerda a Yapur. Que reitero, conserva la pelea, congela el round. En este quinto round, por primera vez, Yapur está perdiendo velocidad. ¿Creerá el de rojo que ya ganó la pelea, Duer? Puede ser. Hay que ver también qué le dice su esquina. Porque el boxeador difícilmente puede saber o imaginarse cómo va. Salvo que sea una pelea con mucha diferencia. Amaga, amaga Borda. Veremos si mete combinación de cantidad. En esa ley de reparto quiere imponer su fuerza el de Seiza. Ha caminado mucho, muy pasivo Yapur. Que siempre guarda un tiro en contra. Campana pide pausa y volvemos a Casero. Quinto round. 10 puntos para Marcos Borda. 46, 9 y medio. Para Damian Yapur, 49. Que esporádicamente sacó sus manos y llegó con claridad. Pero no tiene, Yapur lo hemos subrayado, el nivel de intensidad que mostró en los tres rounds anteriores. Arrancó la sexta y la relata Osvaldo Príncipe. Es el último round, mis amigos. Definen el match por primera vez, frente a frente. El que tiene la ventaja, el de rojo de Damian Yapur. El de Santa Fe. Y el que debe buscar el ron del desastre. El del pantalón negro, Marcos Borda. Que va a cerrar y a tirar. Es una mano. Ese es el juego que necesita sacar a Yapur. En la ley del palo por palo. Sigue en la retaguardia defensivo y hábil conservador. El peleador Zabalero. ¿Sabe qué me gusta mucho de Marcos Borda? Que en cada pelea es más que en la anterior. Es el crecimiento, es un novato. Que recoge aquí su salida número ocho. Chicos formados. Bien formados para 6 rounds. Uno en boxeo, Yapur. Otro en pelea, Borda. La hemorragia nasal también lo frena, Borda. Para lo que es el desborde agónico. La maniobra épica. Que se le va porque se le va el reloj. 1'21, 21'19. Toca, toca, toca. Boxea lindo, boxea bonito. El de Santa Fe. Le facilita el lucimiento a Borda. Ahí va a cambiar de frente. Observen, empieza con el yado. Elegido pelear del centro del ring. Hacia atrás, Borda. Perdón, Yapur. En la segunda mitad de la pelea. Quiere buscar el hueco para el uppercut. El uppercut causó la foto de la pelea. Cuando a uno lo conecta a Borda. Para la ley del palo por palo. 38, 37, 36. Quiere el pupilo de Zacarías. Aguanta el dirigido de Lemus. Que siempre tiene a modo de pistón. Ese bonito ya de izquierda. Tan bonito como efectivo esta noche. Hay forcejeo, hay lucha, hay salida. Va por el último embate, Yapur. Cruzando doble derecha. Quiere Borda en la y de golpe por golpe. Se va el combate alto. Se acabó. Se acabó, se acabó. En este interesante combate de 6 rounds. Por el perfil ascendente. Damián Leonardo, Yapur. El sabalero, el pibe de Colón. Y Marcos Borda. Que buscó, buscó, buscó. Y no encontró en toda la noche. Pero esto es meterse en concepto del profesor Guiñazú. Último asalto. 10 puntos para Damián Yapur. 59. 9 para Marcos Borda. 55. O sea, nuestra tarjeta extraoficial. Una victoria clara y convincente. De Damián Leonardo, Yapur. Que mostró frialdad, habilidad, estrategia. Una izquierda en Yap profunda, penetrante. Y una derecha que cuando partió y llegó, lo hizo con claridad y puso en la lona, en el cierre del segundo round, a Marcos Borda. Un Borda guapo, obstinado, que no encontró la pelea y que me parece, Osvaldo, me parece Carolina, ha quedado condenado a sufrir la segunda derrota de su carrera rentada. El último momento nos llega información desde Newark, de New Jersey, de la oficina de clasificación de la FIB. Aquí tenemos el ranking intercontinental. Miren lo que son los resultados y el caso omiso a los distintos sellos. Delcai Helki, el francés que le ganó a Alberto Melián la última semana el derecho a participar en los Olímpicos de Río. Fue clasificado número 13 en el ranking intercontinental FIB, no el mundial, el intercontinental, donde figura como campeón, aquí me fijo, el filipino, Albert Pagará. Ahora, ¿qué pasa con esta gente con tanto deseo olímpico y todo? Se aparecen los billetes y la pelea titular, profesor. ¿Pensarán en Don Pierre de Coubertin y sus principios o en el saldo del banco después de la doce? A mí no me cierra que boxeadores con larga trayectoria profesional, como este que le ganó, este francés que derrotó a Melián, vayan a pelear en los Juegos Olímpicos. Me hace mucho ruido, no me cierra, no lo entiendo todavía. Señoras y señores, Randolini tiene el fallo, y si lo tiene, lo escuchamos. Señoras y señores, fallo de la pelea, fallo unánime. Tarjeta del señor Jorge Milicay, 60 puntos a 54 puntos y medio. Tarjeta del señor Manuel Vélez, 60 puntos a 54 puntos. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 60 puntos a 53 puntos. El ganador en fallo unánime, Damián Yapur. Ganó Yapur, ganó Yapur. Ganó el pibe de Colón de Santa Fe. Que mete, mis amigos, su novena victoria con un empate y un revés. Ganó Yapur, punto 6. Y en una línea, luz verde, profesor Guiñazú. Seguramente nos impresionó gratamente el boxeador de la provincia de Santa Fe. Bien aprendido, bien enseñado, sólido, con dos manos poderosas. Ojalá podamos volver a verlo pronto en nuestro ciclo. Para Marcos Borda, la segunda derrota de su campaña y no mucho más que eso. Las fotos, los relatos de la radio. Mingo Raffaelli que pasó y nos dice que los campeones en el ring vuelven el próximo sábado 7 de marzo. Por Radio Libra M890. El concepto de la gente, la foto con el boxeador. El cambio de las vendas. Las imágenes familiares que vivimos viernes a viernes en el pugilismo de la televisión pública. El plano del estadio.